¿La gente que esté ingresada con neumonía y se desconozca la etiología de su enfermedad, en base a la definición de casos que hemos aprobado, se les dará la prueba. La gente que tenga afecciones respiratorias con etiología desconocida, que no se sepa la razón de esa etiología, a esas personas, por una medida de precaución, se les dará la prueba. La gente que tenga afecciones respiratorias con origen conocido, con etiología conocida y con un diagnóstico conocido, no se les dará la prueba. No, miedo no hay. Es decir, escúcheme, el sistema sanitario he dicho que está preparado para hacer frente a la situación y esto es así. Hay un incremento de gente que ha ido, claro, porque ha habido gente, si hemos analizado 81 casos, pues la gente ha ido. Aconsejamos siempre que el primer contacto sea telefónico, con servicios de atención telefónica, que han puesto a disposición muchas comunidades autónomas, pues porque es mucho más aconsejable desde todos los puntos de vista y aparte más cómodos, llamar, explicar, mire, yo me encuentro con estos síntomas, he estado en esta región, he estado en Roma, pues no hace falta, ha estado en Milán, sí, viene usted de Irán, perfecto. Y muchas veces incluso la toma de muestras se puede hacer en el domicilio. Y esto simplifica mucho las cosas e incluso disminuye el riesgo, pues porque no se desplaza usted a la zona de emergencia del hospital, por tanto, no entra en contacto con otros pacientes y es mucho más práctico desde todos los puntos de vista, aparte de ser más cómodo. Por tanto, efectivamente, agradezco su pregunta, si hay teléfonos de emergencia, la mejor forma de iniciar un primer contacto con los servicios de atención es telefónicamente. Y a partir de ahí, pues, te darán la recomendación.